¡Huepa! ¡Huepa! ¡Vamos a despedir este set con una perro! ¡Huepa! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Dejen de bailar la punta! ¡Vamos a bailar, vega! ¡Salud! ¡Duro y el mal loco! ¡Duro y el mal loco! ¡Duro y el mal loco! ¡Con la mano arriba! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Hora! ¡Huepa! 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 ¡Una perro guapa! ¡Vamos a bailar! La Perrobanda ¡Llego el pequeño galáctico! ¿Quién está con nosotros? ¡Échale su perrazo! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡Huepa! 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 ¡Toma la bandota! ¡Toma la bandota! ¡Este sale! ¡Epi! ¡Qué tal! ¡Locos, locos, locos! ¡Dinacia Mariano! ¡Niños familiares! ¡Fantasma! ¡Nuda! ¡28! ¡La tercia! ¡Loca, loca, loca! ¡Actitud familiares! ¡En la que caís! ¡Saúl! ¡Ándale! ¡Su esposa Ilse! ¡Con un perrazo de corazón! ¡Ándale! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Dale la bonita bonita! ¡Sale! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Dejen de bailar la cumbia! ¡Sí, señor! ¡Ándale! ¿Qué pasó? ¡Échale su perrazo de bienvenida! ¡Ándale! ¡Toda la bandota! ¡Toda la bandota! ¿Vas a bailar? ¡Súbele, mamá! ¡Dice! ¡Ámbanos! ¡Ya vas, locos! ¡Ya vas, locos! ¡Ahora! ¡Dale la bonita bonita! ¡Ándale! ¡Pura banda! ¡Pura bandota cuavena! ¡Ándale, dice! ¡Organizaciones Unidas! ¡La bala del rey! ¡Tachono 5-7! ¡Ándale! ¡Lubios Upa Upa! ¡Encañas! ¡Puros! ¡Puros! ¡Arquetitos de lavernos! ¡Oy! ¡Ándale! ¡Vamos iniciando! ¡Una perrohuepa! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Muena saluda! ¡Viste para acá! ¡Cuándo se llama! ¡Tú estás escuchando las perrohuepas! ¿De quién? ¡De Ulises Monroy! ¡Sí, señor! ¡Ya viene el padrote! ¡Ay, mi barra! ¡Sonido el padrote! ¡Así le hacemos! ¡Sonido el padrote! ¡Ándale! ¡Ándale, Jaime! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! ¡Oye, qué sabor! ¡Venga! ¡Dale bolito! ¡Cumbia! ¡Ándale! ¡Pura cumbia matona! ¡Esa banda de antaño! ¡Pura un chapa loco! ¡Pura un chapa loco! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Sabe! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Dejen de bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡La rubia! ¡Qué tranza, carnal! ¡Vamos a gozar! ¡Ayer nos vemos en septiembre! ¡Con los caballeros de San Niqui! ¡Sí, señor! ¡Ándale! ¡Linda San Poesana! ¡Sueve! ¡Una San Poesana emperrada! ¡Ándale! ¡La banda Guabena! ¡La banda Guabena! ¡Ese caballito! ¡Cajito! ¡Loquero! ¡Ándale! ¡Ándale tirante! ¡El Rili! ¡Niño! ¡Dio! ¡Cancar! ¡Ándale! ¡El Lugo! ¡El Tino! ¡Tingüino! ¡El rey! ¡Pura! ¡Banda Guabena! ¡Oye que se acaba! ¡Dale bonito! ¡Linda San Poesana! ¡Linda San Poesana! ¡Se va! ¡Y Juanjo se llama para paratear! ¡Y Juanjo se llama para paratear! ¡Vamos a tejer! ¡¿Qué? ¡Uso veras son pesadas! ¡¿Cómo dices?! ¡Y nos vamos a tejer! ¡¿En dónde?! ¡Al continente americano! ¡Linda Marquete! ¡Linda Marquete! ¡Ya viene el patrote! ¡Hay mi barra! ¡Sí señor! ¡Ándale! ¡Linda Marquete! ¡Uepa! ¡Puro llama loco! ¡Puro llama loco! ¡Con la mano arriba! ¡Una perro! ¡Uepa! 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 ¡Lumbia! ¡Se acaba! ¡Dale Marquete! ¡Acábala! ¡La voz de Roma! Bueno pues terminamos nuestro primer...